Las autoridades de COPECO en la zona norte manifiestan que van a continuar con las alertas, pero le hacen una advertencia a la ciudadanía que no crean en lo que se publica en las redes sociales, cuando es totalmente falso. El único canal oficial para recibir informaciones es a través de los cuerpos de socorro. Por ello, no hay que tomar a consideración esas falsas advertencias de huracán. El comité de alertas tendrá que reunirse, o se está reuniendo continuamente, tanto con el comité técnico-científico, para determinar si el nivel de alerta continúa, o se degradan, o los municipios se amplíen. Esto pues esperamos que más bien se puedan llegar a algunos lugares, ya que las condiciones climatológicas, según metrología, según Senados, ya tienden a mejorar. El fenómeno que tenemos en la zona del Caribe ya es una tormenta tropical, pero se está desplazando más al norte, hacia lo que es Estados Unidos, y solo nos está generando alguna banda de nubosidad, que nos va a dejar algunas lluvias de leves a moderadas, principalmente en horas de la noche. Bueno, han circulado tantas cosas en las redes sociales, que es importante mantener a la población informada, y hacerle ver de que la voz oficial en el país es la Comisión Permanente del Consejo de Jacopeco, es la encargada de dar esta información, y a través de ello se le pide a la población que siempre que miren una información, que se cercioren de que es emitida por la Comisión Permanente del Consejo de Jacopeco, porque es la, como le digo, la voz oficial, y por los momentos pues no tenemos ningún fenómeno que nos pueda dejar cantidades significativas de lluvia en las zonas costeras de nuestro país. Para Noticias y les informó Eddie Andino.